Hola, quiero darles la bienvenida a esta entrevista con el doctor Alberto Cormillot. En principio, agradecerle a él por habernos otorgado este momento para el precongreso del Instituto Cardiovascular. Quiero presentar al doctor Alberto Cormillot. Él es médico, profesor universitario, es director del Hospital de Obesidad y Enfermedades Metabólicas de Malvinas Argentinas, es director de la clínica que lleva su nombre, la Clínica de Nutrición y Salud. También es director de la carrera de Nutrición de la Universidad y Salud, entre otras múltiples cosas. Y además tiene una amplia trayectoria en el abordaje de la obesidad y también en el camino del reconocimiento de la obesidad como enfermedad crónica. Bueno, gracias Alberto. No, gracias a vos. Y primero, justamente hablando de la enfermedad crónica, de la obesidad como enfermedad crónica, te quería preguntar justamente cuál es la diferencia entre una enfermedad aguda y una enfermedad crónica, pero básicamente cuál es el posicionamiento que debemos tener los profesionales frente a un paciente con una enfermedad crónica. Voy a dar un ejemplo de la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, el 80% de los pacientes que se adhienden en un hospital son crónicos. Y en muchos otros lugares del mundo de una situación socio-crónica parecida pasa lo mismo. Muchos de ellos se llaman hospital general de agudos. Y la gran diferencia entre el agudo y el crónico es que el agudo se cura y el crónico no. Y todo el modelo de educación universitaria, todas las carreras de salud, suele estar basado en el paciente agudo, en el paciente que se va a curar, haciendo un modelo de frustración para el paciente que se recupera, que son la mayoría de los pacientes de las enfermedades crónicas, o se recupera o se muere. Pero no pasa de ser una persona con enfermedad crónica a ser curado, por definición. Entonces la diabetes no se cura, se controla. La hipertensión, la obesidad, el Parkinson, algunos tipos de cáncer. Una vez que están instalados, vienen para quedarse. Eso crea una gran carga en el profesional, porque el profesional siente la necesidad de curar. Y la mala noticia es que no se cura. Entonces ahí hay una fractura, hay como un esguince. Entonces hay una fractura como un esguince en la relación médico-paciente. Que muchas veces se transforma en fractura y hace imposible el seguimiento. Porque si es una enfermedad aguda, la gente debe acatar. El poder lo tiene el médico. En la enfermedad crónica el poder lo tiene el paciente. Yo le puedo dar los instrumentos, tengo que empoderarlo. Y el paciente lo hace o no. Porque la gente lo cumple ni siquiera en las enfermedades agudas. El único momento que un paciente cumple todo es en estado de anestesia profunda. Ya cuando va a terapia intensiva UTI, ya empieza a manejarse por su cuenta. Y después sale de UTI y va a piso, más todavía. Pero lo primero que hace cuando va a UTI es agarrar el primer teléfono que se lo han prohibido y esconderlo abajo de la cama de ser posible cerca de la herida. Así que, bueno, la diferencia entre aguda y crónica en que en aguda el paciente obedece más o menos. En la crónica, muy difícil. Totalmente de acuerdo. Y justamente es lo difícil que es generar o establecer estrategias para que las personas hagan cambios. Porque básicamente lo que tenemos que hacer es darles el poder a ellos. Y en relación a esto, y en la cardiología sabemos lo importante que es, por ejemplo, que los pacientes bajen al menos el 5% de su peso, porque esto mejora mucho, básicamente en prevención primaria, hipertensión arterial, dislipemia, progresión a diabetes. Sin embargo, de las personas que logran bajar un 5%, solamente una de cada 10 personas sostiene este descenso al año. O sea que parece ser mucho más desafiante el mantenimiento del descenso de peso que el descenso de peso en sí. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es tan difícil el mantenimiento del peso? Una de las primeras cosas es que uno debe recordar que en el tratamiento de la obesidad, el 0,01 es adelgazar. Y el 99. el resto es mantenerse en el peso. Es igual que un embarazo. Cuando el chico nace, no se acaban los problemas, empiezan los problemas, porque tiene que hacer crecer al chico, acompañarlo, pasar todas las enfermedades. Y cuando la persona adelgaza, ahí es a donde empieza el problema. Una persona que está con sobrepeso es una persona que está seteada para tener ese sobrepeso. Sea de 10, 20, 40 o 60 kilos. Ese seteo, que se llama setpoint, que está regulado por un conjunto de núcleos, que es el adipostato, una vez que se descompagina, una vez que la persona salió de la homeostasis en su peso, llega a lo que se llama alostasis, que es un nuevo equilibrio, que no es el saludable, pero es el nuevo equilibrio que tiene. Y a ese equilibrio va a tratar de volver. A veces uno llega, hay personas que llegan a su máximo sobrepeso de una en una sola vuelta y ya llegan a 110, 120 y después nunca más suben. Se mantienen eso y cada vez que bajan, tienden a subir a ese peso. Y hay otras personas que suben en escalones. Un escalón cuando se embarazan, después cuando empiezan a criar al chico y pican, después con algún disgusto, otro escalón, después se mantienen mucho tiempo y así. Van sumándose escalones cuatro o cinco veces hasta que la persona llegue a su peso máximo. Esa persona va a tener siempre, porque es una enfermedad crónica, ya está programada, está programada biológicamente para llegar a ese peso. Ahora no vamos a hacerla, a meterlos en el mecanismo íntimo, pero es un mecanismo en el cual lo que aparecen son centros del sistema nervioso, centros del aparato digestivo. Es toda una red bastante compleja. Y cuando le dicen a un paciente, bueno, si vos quisieras vos podrías, o un dicho argentino, no sé si la persona de otros países que le dicen, ponete las pilas. ¿En qué parte del circuito se debería poner las pilas? Porque es un circuito de enorme complejidad. Entonces, ahí hay que trabajar para desarmar, muy a poquito y con mucho respeto, ese circuito que la gente tiene muy instalada. Porque además del circuito ese, la gente aprendió a convivir con su sobrepeso. Y entonces tiene que practicar, tiene que bajar de peso y aprender, comenzar a practicar cómo es vivir con menos peso. Tiene que cambiar sus ideas, depende de la cantidad de kilos, la persona que baja 5 kilos no cambia tantas cosas de su vida, pero si baja 20, 30 kilos, o sea, cambia la relación con los demás, la ropa, el sistema de transporte, la relación con el espejo, la relación con los demás, la relación con su pareja, cambia todo. Y ahí, si la persona no, las personas suelen darse por curadas. Esta es una de las implicancias de enfermedad aguda versus crónica. La persona con sobrepeso cree que baja y ya se curó. No le pasa el diabético, el diabético sabe que tiene que controlarse. Y ahí a que lo haga es otra cosa, el 50% no lo hace. Y los hipertensos, según los últimos congresos que arruinan ustedes, el 20 y pico por ciento se trata, saben que cuando dejan la medicación nos dejan los alimentos, vuelven a subir. Pero el conocimiento no cambia la conducta. Si el conocimiento cambia la conducta, los fumadores se hubieran dejado de fumar. Lo que cambia la conducta es algún tipo de motivación, que a veces la gente lo suele tenerla, y es uno como profesional el que debe procurar que se instale esa motivación. Exactamente. Me parece muy importante el concepto de la motivación versus el miedo, porque justamente en la cardiología es muy común que los pacientes después de un evento cardiovascular se asustan, bajan de peso inicialmente, pero después lo vuelven a ganar. Es susto de un poco. Claro, justamente, porque el miedo no llega a ser un motor de cambio permanente, claramente es más complejo. Es muy pocas personas. Suele ser un motor para el comienzo del tratamiento, pero no es un motor para la continuidad. Ahí es donde se necesita la intervención activa de personas con paciencia, de personas que estén acostumbradas al seguimiento de pacientes. En la enfermedad crónica, la clave es el seguimiento del paciente. La clave es seguir en contacto. Y muy importante el rol del cardiólogo, porque el cardiólogo pasa a ser el médico de cabecera del paciente con enfermedad cardiovascular. Y ya poner sobre la mesa el problema de la obesidad y hablar de la obesidad como una enfermedad ya es mucho en relación a lo que hasta hace muchos años no se hacía, que directamente no se abordaba el tema de la obesidad como enfermedad crónica, ¿cierto? Pasa que en muchas oportunidades el médico puede no saber cómo abordar a una persona con sobrepeso. De la misma forma que yo, no sé leer los estudios que leen con tanta facilidad los cardiólogos o los cardiólogos cirujanos. Y una de las formas sencillas es, mire, el tipo de sobrepeso que usted tiene o donde usted tiene depositada la grasa que tiene más depositada el tejido adiposo en su abdomen es un tema que puede estar influyendo en su problema cardíaco, en su hipertensión, en su colesterol. ¿Le gustaría que charlemos acerca del tema? Entonces uno le pregunta al paciente hasta dónde la persona está dispuesta. a hablar del tema. Porque si la persona dice, no, no, yo a mí con eso no me hablen. Si ahí empieza una persona a decir, sí, tenemos que hablar de eso. No, no vamos a hablar de eso. Bueno, ya está. Ante la primera negativa o ante el primer pero que aparece en un paciente, esa parte de la conversación se acabó. En un diálogo con un paciente, cualquiera de los dos que diga, sea el profesional o sea el paciente, alguien dice pero, si dice una pero una vez, ya la cosa se complicó. Se dice pero dos veces cambiar de intervención porque la intervención esa no va a andar. Pero si uno entra despacito y pidiendo permiso, pidiendo permiso a la psicología, pidiendo permiso a la biología, pidiendo permiso a la biología quiere decir que yo le tengo que dar intervenciones que produzcan cambios que sean factibles. Y acá es donde viene el problema. Vos dijiste en el comienzo que es el 5%. Con 5% uno tiene ventajas, con 10% tiene más ventajas. El asunto es, si es un paciente que no está interesado en adelgazar, por ahí un 5% no es una cosa factible. Si son los que están interesados en adelgazar, un 5% no se conforma a nadie, lo viven como un fracaso terapéutico. Entonces un 10%, un 20%, un 30% son cosas que tienen más lógica. Porque ya primero uno se le propone y después el paciente se le entusiasma. Después se le va el entusiasmo. Entonces ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado en ir regulando que el paciente no se sienta como exigido para adelgazar. Porque el primer recurso que hay es dejar el tratamiento. Dejar de verlo a uno si siente que la exigencia está puesta en uno. Si no, respetar que el paciente tiene la decisión. Hay ventajas y desventajas. Si usted baja rápido, se va a entusiasmar. Pero tiene, el cuerpo no se adapta tan fácil. Si usted baja lento, por ahí pierde el entusiasmo. Pero el cuerpo sí se adapta y lo puede mantener con más tiempo. ¿Qué es lo que le gustaría hacer? ¿Cómo le gustaría hacer este enfoque? Una cosa en el medio. Entonces ahí el paciente va decidiendo. Y si el paciente tiene el control, ese es un tratamiento que tiene más posibilidades de seguir adelante. Exacto. Alberto, hablando de intervenciones, me parece que a lo largo de tu vida vos conociste e inclusive ensayaste muchas intervenciones, desde nutricionales hasta farmacológicas. Actualmente empieza a haber una unión entre la cardiología y la obesidad porque se llevan adelante estudios con outcomes cardiovasculares. Queremos saber si los fármacos para obesidad además son seguros desde el punto de vista cardiovascular en relación a la mortalidad y a los eventos cardiovasculares. ¿Cómo ves esto como herramienta para el tratamiento de la obesidad? ¿Qué valor le das a las drogas que tienen evidencia de seguridad cardiovascular? Las drogas para obesidad por supuesto. Primero le quiero decir que le doy mucho valor a las drogas que aparecen para alcanzar porque hasta hace 20 años o sea yo 40 años de mis casi 60 años de actividad trabajé sin medicamentos hasta que apareció el Orlistat que era un medicamento con una eficacia no modesta pero que bueno que de alguna manera ayudaba y era seguro ¿no? Es un medicamento de venta libre. Después apareció lo que era la liraglutida que fue verdaderamente una revolución verdaderamente una revolución por la seguridad que tiene por la cantidad de estudios que se han hecho porque además se la venía usando en diabetes hace muchos años dos, tres años antes de empezar en obesidad creo y bueno y ahí mostraba mostraba su seguridad ¿no? Yo recuerdo cuando en la clínica yo te veía vos en una charla y trabajando con los diabéticos y bueno nosotros en obesidad no la usábamos pero bueno después apareció la combinación la combinación de buflovión con naltrexona y esa es una buena combinación pero todavía oficialmente no es algo que se haya que se hayan hecho los estudios de largo plazo para decir bueno es segura cardiovascularmente yo creo que alguien que maneje obesidad la puede manejar en pacientes no cardíacos yo creo que eso habría que verlo pero en una persona experta en manejo de obesidad porque una de las cosas que pasó con la cibutramina que era un buen medicamento pero que tenía contradicado darlo en personas con problemas cardíacos pero bueno lo tomaban los pacientes o por su cuenta porque alguien se los daba y como terminó con la eliminación del mercado de un buen producto así que bueno con respecto a la libra glutia es absolutamente seguro el otro se está por demostrar es una medicación que tiene influencia sobre el sistema nervioso pero no mi impresión es que va a ser aceptado también en largo plazo por la parte cardíaca Seguro Alberto estamos ya finalizando y te quiero hacer la última pregunta este año el lema del precongreso es desafiando el presente y construyendo el futuro de la medicina cardiovascular en este sentido te quiero preguntar ¿cuáles son los desafíos que vos ves en la obesidad y qué te parece que hay que seguir construyendo en este camino? Si uno quiere construir en la obesidad el desafío es encontrar alguna persona en el gobierno en los gobiernos en nuestro país y en nuestro país es lo mismo que le preste atención al asunto hoy por día es una especie de huerfanito de la cual fíjese que en nuestro país se reconoció que era un factor de riesgo para el COVID la semana pasada cuando ya se sabía desde el año 2009 que era un factor de riesgo para enfermedades virales desde la de la de la de la gripe porcina ya se sabía mucho más bueno se tardaron unos nueve años en aceptarlo como grupo de riesgo pese a que se daba en la en la la vacuna antigripal era una indicación para las personas con con exceso de peso hoy en día salió hoy justamente salió la reglamentación de de qué que personas se consideran como de riesgo en obesidad ¿no? y para ministerios son arriba es un índice más acopolar arriba de 35 cuando hay muchas evidencias de que el riesgo de a poquito empieza por arriba de 25 pero seguramente empieza a los 30 el riesgo ahí empieza a subir y sin embargo esas personas de acuerdo a lo que armó el ministerio no van a poder ser vacunadas así que la clave es el desafío la obesidad es una epidemia y en las epidemias si no hay una participación concreta y fuerte del estado las epidemias no se pueden controlar porque yo tengo que controlar la producción el marketing lo que entra en los colegios lo que entra en los medios de comunicación qué tipo de etiquetado tienen los los alimentos qué es lo que puede ir en un medio de comunicación cómo puede ser el marketing destinado a favorecer el empoderamiento de la sociedad esto por ahora este debería ser el futuro pero me temo que por ahora no va a ser bueno Alberto te queremos agradecer el nombre del instituto cardiovascular por cedernos esta entrevista tan interesante y agradecerte tu participación así que te saludamos muchísimas gracias quiero cerrar con una con una con una reflexión la reflexión es que si bien no hay salvación social para las personas con sobrepeso si hay salvación individual o de familias o sea no quiere decir que no tenga que bajar los brazos en los pequeños municipios se puede trabajar en las familias se puede trabajar en pequeños grupos se puede trabajar lo que es más difícil de lograr que se trabaje es a nivel a nivel nacional así que bueno muchas gracias Juliana y un abrazo a toda la gente que quiero mucho a toda la gente de Ligua pues me ha ayudado a mí mucho gracias Alberto y un abrazo y un abrazo y un abrazo Gracias por ver el video.